Y me despido con el coro bogotano Radio Swing, un grupo de jóvenes que en esta fecha de Navidad interpretan villancicos, pero de una manera muy especial. Ahí les va, feliz tarde para todos. Este coro de jóvenes interpreta canciones sólo con sus voces, es decir, imitan instrumentos musicales con sus cuerdas vocales. Su repertorio incluye clásicos colombianos y canciones originales como Luna Llena. Y en Navidad incluyen villancicos, pero a su manera. Mi lucerito mañanero ilumina mi sendero, mi lucerito mañanero ilumina mi sendero. Digamos, no convencionales de todos estos clásicos para que la gente se sorprenda y se divierta. Y sí que lo logran. Cuando se nos acercan al final de cada concierto, hacernos que les tocamos el corazón. Una misión que han cumplido durante 20 años de trayectoria en los que Radio Swing ha transmitido alegría a través de ocho voces.